Ciénaga de Ayapel, tesoro hídrico de Córdoba, entre el turismo y la biodiversidad. En el municipio de Ayapel, extremo oriental de Córdoba, Colombia, se esconde un tesoro natural, la Ciénaga de Ayapel. Un recurso hídrico de incalculable valor. Este humedal, conectado con el sistema del río San Jorge, se extiende por 45 kilómetros, creando un paisaje único. Con la reciente inauguración de su moderno muelle, la experiencia de visitar esta joya natural alcanza un nuevo nivel. Las nuevas instalaciones incluyen elegantes cafeterías y espacios comerciales, perfectos para disfrutar de la vista mientras saboreas productos locales. Las barandas deslizantes y los modernos bujes garantizan un acceso seguro y agradable para todos los visitantes. Además, se ha incorporado un pabellón especial para vehículos náuticos, facilitando la exploración de las aguas tranquilas de la Ciénaga. La pesca, actividad ancestral de esta región provee sustento a muchas familias. Descubrir la Ciénaga de Ayapel es sumergirse en un mundo donde el agua es principio de vida y fuente de inspiración.